Buenos días, seguimos en seis grados en la comarca lagunera y quien ya llegó y está lista para decirnos qué va a pasar con el clima es nuestra querida Ángela del Río Adelante. Ángela, muy buenos días. Así es, Carol, amanecemos con bastante frío y la sensación térmica es incluso menor, pero antes te tengo una recomendación muy importante de esas que te tengo todas las mañanas. Y es que, bueno, ¿qué esperas para iniciar? Tu nueva historia en Paseo Aurea de Rubá Residencial. Aprovecha su precio especial de un millón cuatrocientos noventa mil pesos a un millón trescientos ochenta mil pesos. Paseo Aurea es ideal para ti que buscas recámara y baño completo en planta baja. Ven y conócenos. Te esperamos en el norte de la ciudad a menos de diez minutos de senderos y el TSM por la antigua carretera a San Pedro. Visítanos o llámanos al ochenta y siete once cero cuatro setenta y uno sesenta y uno. Consulta lotes participantes. Y ahora sí, listos con toda la información del pronóstico del tiempo. Ya le decía seis grados en el termómetro, pero ¿qué cree? La sensación térmica es incluso menor. Tenemos tres grados de sensación térmica. Así que hay que abrigarse muy bien. Recuerde que cuando la humedad es elevada y tenemos también viento presente, es cuando se sienten estas condiciones bastante frescas. Así que también cuidado, chiquitines, a las personas mayores que son los que resienten mucho más el cambio en el termómetro. Por lo pronto para esta jornada, le decía seis grados en el termómetro, sensación de tres grados. Además, tenemos una máxima en esta jornada en los veinte grados. Sigue siendo bastante fresco por el día, pero no tenemos estas temperaturas todavía tan bajas durante toda la jornada. Tenemos tan solo veinte grados. Que vaya que sí ayudan, pero recuerde, es muy importante salir bien abrigado y como cebolla. Listo para quitarse esas capas porque si a mediodía hace calor en nuestra región. Por lo pronto también, pues bueno, seguiremos atentos de lo que está pasando porque recuerde que la humedad es elevada y este es un factor importante para que la sensación térmica sea incluso menor. Además, el viento es ligero en estos momentos y esto también es otro factor que influye en el dígito que usted está viendo en pantalla. Recuerde, seis grados que se sienten como tres debido a estos dos factores. Por lo pronto, la humedad elevadísima en el cuarenta y nueve por ciento, escasa nubosidad, vamos a tener condiciones mayormente despejadas y esto favorece a que tengamos también un poquito más pues de sensación térmica mejor ya hacia a mediodía. Mientras tanto, pues también el viento le decía en calma y la presión atmosférica elevadísima en los mil veinticuatro milívares, lo cual nos indica que hay actividad en nuestra región en cuanto a condiciones de temperaturas. Mientras tanto, ¿qué está pasando para los siguientes tres días? Fíjese bien, máximas que van a ascender hasta los veintisiete. ¿Cuándo recuperamos condiciones? Más o menos hasta el día viernes, justo a tiempo para Navidad. Y le voy a estar diciendo que para mañana estamos amaneciendo en cinco grados, cinco grados para el día jueves, máximas que contrastan hasta los veintisiete grados y para el día viernes tenemos veintiocho grados a la máxima y diez grados a la mínima. Es decir, vamos a tener una Navidad, una noche buena, perdón, bastante agradable. Así que vaya planeando bien sus actividades, le voy a tener el pronóstico de la noche buena un día antes para que vaya a ver si se va a hacer o no se va a hacer la carnita asada. Por lo pronto también para esta jornada las máximas hasta los veintidós grados mínimas que le digo. Son de seis grados, pero la sensación térmica es de tres grados. Incluso en la periferia de la comarca lagunera sí podríamos estar teniendo estos tres grados. Mientras tanto también veintidós grados en el termómetro para Francisco y Madero, para San Pedro. Viento ligero, viento muy ligero para nuestra región que va a estar influyendo en la sensación térmica. Mientras tanto realizamos la imagen de satélite. Fíjese bien lo que es importante. Tenemos una masa de aire frío que está en el oriente de nuestro país, parte de Estados Unidos. Y justo en Estados Unidos tenemos la segunda tormenta invernal. ¿Influye para la comarca lagunera? Claro que influye porque esto se viene para nosotros también el frío que precisamente estamos teniendo en estos momentos. Y la luna, la luna es cada vez más chica, cada vez más iluminada, jibosa menguante. Y un ocaso que se va a estar dando a las seis, diez de la tarde. ¿Y qué cree el día de hoy a las nueve cincuenta y ocho de la mañana? Le damos la bienvenida oficialmente al invierno. Ya tenemos otra temporada justo a tiempo con estas temperaturas bastante bajas a las nueve cincuenta y ocho de la mañana. Y además, bueno, hoy es el día más corto del año. Este es un dato interesante, seguramente se está preguntando. ¿Por qué Ángela me menciona que en el hemisferio norte es invierno? ¿Por qué en el hemisferio sur ya es verano? Pues bueno, porque cuando el ecuador de la Tierra está más alejado del sol, hace que la zona opuesta al astro reciba menos luz. Es decir, tiene una inclinación la Tierra y en estos momentos nosotros estamos recibiendo en el hemisferio norte menos luz. Y por eso se da este fenómeno del solsticio. Los días van a durar aproximadamente 10 horas y las noches 14 horas. Es decir, en el invierno las noches son más largas. Y también, bueno, inicia el invierno en el hemisferio norte. Y le decía en el hemisferio sur, inicia el verano. Así que muy posiblemente usted pueda ver que en Australia o en Chile o en un país que se encuentra en el sur están celebrando la Navidad bastante calurosos. No es torreón el caso, pero déjeme decirle que de todas maneras tenemos condiciones bastante agradables. Por lo pronto también, bueno, lo invito a que me siga en mis redes sociales arroba Ángela del Río M por Twitter, Facebook, Instagram y TikTok. Y le tengo una recomendación para su salud y es una recomendación de Family for Life.